Vamos al lío con los ingredientes de la Oconomiyaki. Mirad, luego os cuento el por qué se llama así y entenderéis los ingredientes. Tenemos dos zanahorias, pero podríais no ponerlas. Tenemos brotes de soja, aunque también podríamos prescindir de ellos. Jengibre, que si os gusta lo ponéis y si no, no. Repollo, esto sí que es obligatorio. Lo que pasa que podéis poner repollo liso o repollo rizado. Además, la masa, porque esto no solo lleva huevos, sino que es una especie de masa, lleva harina, salsa de soja, 100 gramos de agua y por aquí tenemos 4 huevos de gallina feliz. Y además tenemos bacon y langostinos. Muy bien, diréis, ¿y por qué todos estos ingredientes pueden ser variables? Pues porque Oconomiyaki significa literalmente, Oconomi significaría a mi manera, como Francis Natra, I did it my way, y yaki a la plancha. Es decir, lo que me sale del Oconomiyaki a la plancha. Podríamos traducirlo tal que así, ¿no? Y entonces se permite poner versiones vegetarianas, solo de marisco, solo con carne. Vais a ver mil recetas. Lo importante es un poco la técnica, ¿vale? Y os cuento en qué consiste. Primero de todo y más importante. Vamos a empezar con el cocinado del Oconomiyaki con aceite de oliva virgen extra. Como es a mi manera y estamos en Aragón, pues le ponemos aceite de oliva virgen extra de nuestra tierra y empezamos a cocinar. Lo primero de todo el bacon, porque me gusta el bacon doradito, así que le ponemos primero el bacon. Claro que sí. Bacon suelen llevar todas las receticas, a menos que sean puramente de pescado o vegetarianas, pero donde entra la carne hay bacon. Aunque os parezca mentira, me pongo colorada cuando me miras. Y además, los japoneses sé decir que son grandes amantes del bacon, les gusta mucho. Y en esta receta lo lleva. Muy bien. Hay mucha gente que dice que esto es como una especie de pizza. Yo más bien diría que es tortilla. Y cuando veáis el aspecto final, diréis, bueno, pues tampoco tiene mucho de tortilla. Cierto es, pero si hay que compararlo con algo, lo comparo más con una tortilla que con una pizza. Esto es así. Está muy rico, muy rico. Es de sabor muy marciano, porque vais a ver los ingredientes. Es que meterle lo que le vamos a meter a una tortilla, ¿verdad que no? Lo habíais hecho nunca, a menos que hayáis cocinado este plato antes. Pues exactamente eso. Y la presentación final. A los amantes de la tortilla española clásica, yo soy uno de ellos, pero tengo la mente abierta, se les van a llevar los demonios. Porque lleva por encima un par de salsitas que son, vamos, peligro de muerte si se las pones a una tortilla de patata. Ponemos por aquí el bacon en daditos. ¡Qué maravilla! Perfecto. Yo voy a hacer una versión que además creo que facilita un poquito lo que es la cocción de lo con omillaki. ¿Por qué? Porque habitualmente se hace la masa y se le meten los ingredientes crudos y luego se cocina todo. Pero eso para mí complica mucho la historia, para encontrar el punto de temperatura perfecto y que cuaje, que se dore y que de lo dentro se quede cocinado. Me voy a explicar mejor cocinando. ¿Vale? Tengo por aquí repollo. Vamos a coger, se coge repollo de hoja rizada, pero a mí me parecía hacerlo con este que también mola mucho, con repollo de hoja lisa. Es que he visto este y digo, pero vamos a ver, ¿qué repollón que tenemos aquí? Y no pongáis cara rara que los mal pensados sois vosotros. Me refiero a que es de proporciones épicas este repollo. Entonces lo que he dicho, vamos a coger este, que no pasa absolutamente nada por coger repollo de hoja lisa en vez de repollo de hoja rizada. Cogemos por acá y cortamos en juliana. Entonces lo que vamos a hacer es cocinar el repollo. Así que dadme un ratito para que trabaje con el cuchillo porque... Madre mía, qué grande que es esto. Venga, ya tenemos aquí toda la col, todo el repollo picado y lo que vamos a hacer es rallar un poco de jengibre porque oímos el chisporroteo del bacon. Que podría ser el título de una película de Stanley Kubrick, se me ocurre, pero no. Es lo que está sucediendo aquí. He puesto la tapadera, ya sabéis que el bacon es traicionero. Entonces vamos a rallar rapidito y que no nos salte ni a mí ni a Sergio, que va con la cámara ahí. Y como se quede el pegote ya no veis el resto del probado. Así que rallamos jengibre. ¿Qué combinación de olores? La sutileza del jengibre con la contundencia del bacon, ¿eh? Que bien se llevan los opuestos. No siempre. Pero en cocina pasa, ¿eh? Muchas veces, ¿eh? Que los opuestos se llevan de maravilla. Venga, toque importante de jengibre. Ahí lo tenemos. Y ahora sí que sí. Removemos, que se dore un poquito y que se impregne el jengibre de la grasa del bacon, de su grasita morales. Y volvemos a subir el fuego. Venga. ¡Vamos para allá! Vamos con toda la col de hoja lisa. Ponemos por aquí. Y esta es la diferencia con lo que os decía, que muchas veces los japoneses lo ponen en crudo. Mezclan con una masa y ahí van cocinando las dos cosas a la vez. El cuajado y el interior. Como si pusiésemos la patata cruda en la tortilla. Ahora sí que me he explicado bien y creo que se me ha entendido. Imaginaos lo complicado que sería. Bueno, pues esto es más o menos lo mismo. Y prefiero cocinar la col, cocinar todos los vegetales que lleve y luego ya lo mezclo con la masa y cuajo. Igual que haríamos en una tortilla de patata. Muy bien. Por aquí sal, para ayudar a que esto vaya un poquito más rápido. Le vamos a poner también brotes de soja. A mí me gusta mucho. Sé que hay mucha gente que le dan repelús por el tema de la textura. Que saben un poco a tierra. Que son un poco como remolacheros. Que ya sabéis que la remolacha sabe un poquito a tierra. Y los brotes de soja también saben bastante a tierra. Pero a mí me encantan. Me encanta la remolacha, me encantan los brotes de soja. Y las cosas que saben a tierra húmeda me gustan mucho. Pero entiendo que hay gente que le dan repeluco. Cogemos por aquí zanahoria, pelador y ahora sacamos tíricas sin complicarnos lo más mínimo. Y sin llevarnos el dedo por delante. Así que un poquito de zanahoria sin poner. Pues mira, ya tenemos aquí un tente en pie. Mientras hacemos el okonomiyaki. Que así sería a mi manera. Bueno, laminamos, tracatrá y por aquí también. Bien, esto lo tenemos listo. Y el corazón sobre todo, apurad para sacarse el corazón de la zanahoria. Que es lo más rico, lo más dulcecito y lo que más bueno está. Perfecto, esto es lo que os decía. Que luego me lo aprieto en un cortecito estos que tenemos. Entre col y col, okonomiyaki. Removemos, tapamos. ¿Lo tengo todo listo? Sí, porque los langostinos para que no se queden como una piedra se lo meteré un poquito más adelante. Pero de momento esto lo tenemos bastante avanzado. Otra forma de acelerar los procesos. Subimos el fuego, lo que es un clásico ya de la pera limonera. Cogemos un poquito de agua. Ponemos por aquí. Y ese vapor que produce el agua que hemos puesto va a hacer que todo se cocine mucho más rápido. Después destapamos, que se evapore el agua y tenemos todo cocido y sin agua. Que es de lo que se trata. Y ahora vamos con la masa del okonomiyaki. Venga, bueno, el okonomiyaki, me tenéis que creer que okonomiyaki significa mi manera. Pero, yaki lo tenéis en muchas palabras y preparaciones japonesas. Por ejemplo, yakitori, la brocheta de pollo a la plancha. Ahí lo tenéis. Por ejemplo, tepanyaki, que es literalmente una plancha. Y muchas más cosas que terminan en yaki. Yakisiera, por ejemplo, también. Y muchas más. Cuatro huevos. Por acá. Estas son las proporciones que yo uso. Vais a ver muchas recetas que llevan menos huevo, más harina. A mí me gusta que lleve huevo. Que conserve el sabor a huevo. Quizá, pues porque somos de donde somos. Y quiero que se aproxime lo más posible a una tortillica. Entonces, puede que sea por eso. O porque lo que sea. Muy bien. Una vez que tenemos cuatro huevos ahí, le vamos a poner sal. Sal, pero también le ponemos un poquito de salsa de soja. Una cosa no quita la otra. Que hay gente que dice, si se pone sal, no se pone salsa de soja. O al revés. No, puedes perfectamente poner las dos cosas y no explota. Como podéis comprobar. O sea, que no pasa nada en absoluto. Batimos esto bien. Ahí está. Rompemos las yemicas. Y batimos. Perfecto. Y una vez que tenemos esto bien lisito, vamos a poner la mitad del agua. ¿Por qué ponemos la mitad? Pues porque esto no es una ciencia exacta. Y os he dado cantidades que suelen resultar bien, pero la harina, hay veces que absorbe más, hay veces que absorbe menos, hay veces que un huevo pesa más que otros. Ya lo sabéis, la vida es así. Con lo cual, mejor guardaos un poquito de... Un poquito de... No ríais, hombre. Un poquito de agua, por si acaso queda muy espeso. Y así rectificáis. Mezclamos esto bien. Y sobre todo aquí que no queden grumos. Eso es importante. Con lo cual, venga, le metemos caña, le damos al brazo nipón que tenemos y hasta que no quede ni un grumo ni medio. Pues mirad, ya tenemos cocinadico todo y ahora es el momento de meter los langostinos. Que si no se cocinan del todo, poquito les va a faltar. Los corto en tacos y para adelante. Con ese calor es probable que ya esté todo listo. Nuestra masa, pues mirad lo que se había dicho. Al final no le he puesto todo al agua porque si no se hubiese quedado muy liquidilla. Tiene que quedar cremoso. Venga, ya tenemos esto. Le hemos puesto la sal que le hacía falta a todo. Así que mezclamos ligeramente. Repartimos bacon, repollo, zanahoria, jengibre, langostinos y brotes de soja. Todo eso es lo que lleva nuestra tortilla Okonomiyaki. Que podría ser perfectamente con otras cosas. Oye, ¿por qué no meterle un poquito de jamón de teruel? Pues para adelante. Donde estés, haz de lo que tienes. Y cogemos por acá. Muy bien, lo primero. Os quiero enseñar la textura de la masa. ¿Veis? Cremosita, pero tirando a líquida. Esta es la textura que tiene que tener. ¿Vale? Cuatro huevos, con lo cual va a cuajar sin ningún problema. Y echamos, igual que en una tortilla. Imaginaos que esto es la patata con la cebolla. Si sois concebollistas, ese diálogo ya más trillado que para qué. Ese debate que ya me cansa más que para qué. Fíjate. Para mí, me da igual. Si es que, fíjate, el Okonomiyaki. ¿Con concebollistas o sin concebollistas? Pues mira, no lleva cebolla, pero lleva de todo lo demás. ¿Qué más da? Con tal de que esté rico, ponle lo que quieras y deja al vecino que se le haga como le apetezca. Mezclamos por aquí y ya lo tenemos. Claro, esto estaba tan caliente que hace que el huevo espese. No cuaje, pero sí que espese. A diferencia de una tortilla, aquí el poco hecho no cuenta. No vale, porque hay harina. Y si te comes la harina sin cocinar, no está rico. Lo notas en la boca, sabor desagradable. Ya no te digo que es indigesto, pero la verdad es que muy bueno tampoco es. Así que lo que vamos a hacer es cocinarla bien cocinada. Y para eso, lo mejor es hacerlo, ponemos esto por aquí, en una sartén con tapadera. De esa forma lo que conseguimos es que se genere un poco el efecto horno y que se cuaje a la vez por abajo y por arriba. ¿Y por qué no he cogido la misma perola? Pues porque igual que la tortilla de patata, a mí el okonomiyaki, que para eso lo estoy haciendo yo a mi manera, me gusta un poquito grueso, que tenga cierto grosor. Lo que sí que es imprescindible es que quede churruscadito, que quede crujiente. Y lo conseguiremos, claro. No es solo huevo, sino que también lleva harina. Y eso hace que la masa quede crujentita cuando toca la sartén. Ponemos fuego sandunguero para empezar. Igual que en una tortilla o por lo menos como yo hago las tortillas. Siempre empiezo con un fuego bastante heavy para luego ir bajando irregular. Venga, mezclamos esto por acá. Le metemos... Esto ya está calentito. Ya lo tenemos, a ver. Tiene un olor peculiar el okonomiyaki aquí. No sé si queda muy bien lo de oler las cosas, pero estamos en una cocina y tengo esta nariz y hay que darle uso. O sea, eso es así. Vertemos por acá. Rebañamos muy bien. Y venga, lo tenemos todo por acá listo. Fijaos que el fuego está bastante sandunguero, que por eso burbujea. E igual que en una tortilla de patata, cuando empiezo con el fuego sandunguero, me nevo un poquito así. ¿Qué gano con esto? Pues que se reparte un poquito el cuajado de abajo, que viene de abajo, y ya se empieza a cocinar un poco uniformemente. ¿Veis cómo empieza a subir el cuajado? ¿Vale? Pues así luego darle la vuelta será más fácil y se cocinará por la parte de arriba a la vez que por la de abajo. Apoyamos por aquí. Dejamos que coja otra vez temperatura. Tapamos. Monta y cabe. Y ahora, importante, ya estará medio doradito lo de abajo. Vamos a poner un fuego medio, un 4, un 5, y vamos a dejar que se cuaje durante 7 minutitos. Después, la operación de dar la vuelta, volveremos para verla, porque es digno de un ninja. Yo creo que ya esto está listo para darle la vuelta. Fijaos que está cuajado casi hasta la mitad o más. Nos queda sin cuajar la parte de arriba, no pasa nada. Ponemos un poquito de aceite de oliva en un plato. Ya sabéis, esto me gusta hacerlo también para la tortilla española. Y esto sirve para aceitar la parte que no lleva aceite y también para que se deslice cuando queramos depositarla sobre la sartén. Es una tontadica, pero funciona, hijos míos. Estas tontadicas son las que te dan resultados. Vale, y para darle la vuelta, como siempre, decisión. Que el plato sea más grande que la sartén. Diréis, joder, Inazo, me acabas de descubrir la pólvora. Amigo, es que hay veces que si lo coges del mismo diámetro que la sartén, por arte de magia se te desliza y la lías parda. Lo digo por experiencia, damos la vuelta. Oh, oh my gosh, qué preciosidad de Okono Miyagi. Me estoy acordando todo el rato del señor Miyagi de Karate Kid. Pues no sé si a vosotros os pasa. Ponemos por aquí de nuevo fuego fuerte. Qué aspecto que tiene, la verdad es que da el pego. Luego otra cosa sería cuando le hincas el diente que dices tú, pero qué es esta tortilla. No pasa nada porque terminaremos con cosas que también la van a hacer diferenciar. Y fijaos la tontadica del aceite de oliva en el plato, como hace que esto se deslice, patine maravillosamente bien. Ahora es el momento de terminar de darle forma para que quede bien cookie. Vais a ver, si os ponéis esta receta alguna vez en algún libro de cocina japonesa, en vídeos que tenéis por internet, vais a ver que el Okono Miyagi japonés es mucho más, tiene una forma mucho menos, yo que sé, uniforme. Que es mucho más deslavazado, es casi como una torta a la plancha, muy rustidita. Pero lo dicho, es que no puedo evitar tirar hacia la tortilla española. Me lo pide el cuerpo, así que le sigo dando la forma de tortillica española. Y yo creo que a los japoneses, con lo que les mola la cocina española, les parecería perfecto. ¿Qué hacemos ahora? Ahora, subimos otra vez el fuego un poquito, que se nos rusta también por abajo, que quede bien tostadito como esto. Que pongamos otra vez la tapadera, porque recordad que esta es una tortilla que hay que comer bien cocinada y no secota, jugosa. Total, que cuando pasen otros 4 o 5 minutos, le damos la vuelta y volvemos con las terminaciones. Que lo dicho, tiene en su aquel. Vamos allá, con nuestro Okonomiyaki, una, dos y tres. Fijaos que he hecho lo que decía que no había que hacer, me la juego. Cogí un plato que se parecía bastante al diámetro de la sartén, pero oye, he hecho unas cuantas tortillicas ya a lo largo de mi vida como para jugármela. Y tenemos el Okonomiyaki, bien cocinado y bien tostadito. Y ahora vamos con las terminaciones. Dos salsas, no son las auténticas, porque hace falta mayonesa japonesa y esto es mayonesa española. Y hace falta una salsa Okonomiyaki y esto es una salsa barbacoa, que se parecen bastante. Así que con estas dos nos apañamos para no liaros más, porque además están muy buenas. Os garantizo que funcionan. Cogemos por aquí la mayonesa y hacemos esto. Unos trazos, madre mía, habrá alguno que esté viendo una tortilla de patata con este baño de mayonesa y esté diciendo ¡Noooo! Que no pasa nada. Pues no pasa nada. Aquí llega la salsa barbacoa para terminar de remataros. Ponemos en el mismo sentido unos trazos de salsa barbacoa. Y ahora cogemos un palillico chino y hacemos esta cucada. Así, así, así. Mira que cuca. Así y así. No me digáis que no es una pocholada. Pues esto es. ¿Qué más se le puede poner encima? Hay versiones que llevan katsuobushi, que es el katsuobushi. Esos copos de bonitos e ultra finos, bonito seco, que cuando los pones encima de algo caliente, lo que sucede es que se menean. Son tan finitos que se menean, pero nosotros vamos a ir a algo mucho más sencillo y le vamos a poner. Para aumentar el toque crujiente, un poquito de sésamo blanco tostado. Y para darle un toque fresquito y de color, le ponemos cebollino. Eso sí, cortado en oblicuo. Como manda la tradición asiática. Que para mí que es un corte muy chulo, pero ellos dicen también que es un corte que les trae buena suerte. No lo sé. Oye, el caso es que mola mucho. Bastante la comida cortada en oblicuo. Ponemos por aquí. Y no me digáis que no es una auténtica marcianada. Súper chula. Y os garantizo que encima está muy rica. La clave. Cocinad bien los ingredientes. Que el interior de la tortilla esté bien cuajado. Y decoración con gusto. Okonomiyaki. Okonomiyaki. Okonomiyaki.